La verdad que hoy una reunión más de legislaturas conectadas, hoy tocamos temas diversos pero interesantes, por un lado, cómo vemos los parlamentos provinciales ayornado y modificado o debido modernizar nuestra operatoria para adaptarlo a esta pandemia, desde la digitalización, desde lo web, desde la manera de trabajar en comisión, desde la manera de sesionar, primero en el caso de Río Negro, primero mixtas, después totalmente remotas, seguramente volveremos a tener sesiones de forma mixta, al menos con los presidentes de los bloques presentes. Todas las provincias fueron por el mismo camino, flexibilizar las formalidades para la presentación de proyectos, para la presentación de pedidos, forzadamente trabajar en la despapelización, tenemos una provincia muy grande, como yo lo dije al turno que me tocó hablar, cuando uno dice que desde la capital provincial hasta la ciudad más poblada de nuestra provincia como es Bariloche, hay más de 800 kilómetros, muestra las claras de una provincia extensa en la que la presencialidad a veces se dificulta, sobre todo con las contingencias climáticas y obviamente las sanitarias que tuvimos este año, así que yo creo que más allá de las cosas negativas que está dejando la pandemia, que ahora termine pronto, ha servido para aportar algunas cuestiones que seguramente se quedarán una vez pase esto del coronavirus, la manera de reunirnos y de poder tener una agilidad de debate a través de herramientas informáticas, creo que es una buena noticia. Por otro lado, un tema sensible, pesado como es el cambio climático a nivel global y a nivel argentina y como las legislaturas han ido dando herramientas normativas en esta materia. Río Negro, el cambio climático no lo vemos por televisión, sino que al tener una provincia tan grande, casi continente, como nos gusta decir a nosotros, desde el mar hasta la cordillera, lo vivimos en carne propia, con veranos cada vez más extremos, con inviernos cada vez más extremos, como los que tuvimos esta temporada invernal, y trabajar sin prisa pero sin pausa en eficiencia energética, en ser cada vez más amigos de las energías renovables, en energías no contaminantes, en cuidar el recurso hídrico. Bueno, creo que todas las provincias han ido por ese carril y seguramente será la primera de varias reuniones en este sentido.